¿Por qué no hay vereda? Pues está ocupado todo de muros. La gente mayormente hace sus muros, todo lleno acá, todo, todo. No se puede, señorita, pasar. Por eso hay accidentes también. Sin descaro ni tapumos, estos vecinos sin límites han tomado las veredas para convertirlas en vergonzosas extensiones de sus viviendas. No podemos caminar porque nos sopamos con esta escalera, señora. ¿Qué tendría que decir? ¿Por dónde va a pasar la gente? Ahí hay una vereda, ¿no lo ve? ¿Dónde está la vereda? Yo tengo que salir a la pista. Tengo que salir a la pista para poder caminar. Nosotros estamos viendo que su auto está aquí sobre la vereda. Y acá hay un muro. Me imagino que han colocado este muro para que sea cochera de su vehículo. Usted lo dice así, así será. Buenos días, Perú. Salió nuevamente a las calles para recoger su denuncia. Y comprobamos que la organización Huáscar en el Agustín. Y acá sí no queda veredas libres para poder caminar. Y las personas se ven obligadas a salir a la pista exponiéndose al peligro. Estamos en el pasaje Garapongo en el Agustín. No vamos a caminar por donde se supone es la vereda, pero no podemos continuar porque nos topamos con este muro. Y nosotros tenemos que salir hacia la pista para poder continuar con nuestro camino. Pero nos damos con la sorpresa que aquí hay una escalera de cemento que está construida en la vía pública. Porque acá yo estoy caminando y choco con el muro. No se puede pasar. Entonces tengo que bajar, tengo que caminar por la pista. Y estoy en riesgo de que venga una moto, un carro que a veces manejan ebrios y me pueden arrollar. Observen este pequeño espacio que han dejado para los transeúntes, porque a los dueños de esta casa no se les ocurrió mejor idea que construir su escalera de cemento aquí en medio de la vereda. No podemos caminar porque nos topamos con esta escalera, señora. ¿Qué tendría que decir? ¿Por dónde va a pasar la gente? Ahí hay una vereda, ¿no lo ven? ¿Dónde está la vereda? Yo tengo que salir a la pista. Tengo que salir a la pista para poder caminar. ¿Debe respeto a sus vecinos? Señora, hay tantos niños que están caminando por la pista. Acá nadie respeta nada. ¿Cómo que aquí nadie respeta nada? El pasaje Garapongo parece una pista de una carrera con obstáculos. A lo largo de toda la calle, los vecinos han agarrado la costumbre de colocar muros de concreto sobre la vereda para construir escaleras, utilizarlas de cochera o simplemente marcar territorio frente a sus vecinos. Continuamos caminando y nos volvemos a topar con otro muro. Y fíjense que al costado vemos otra escalera de cemento que conecta con el segundo piso de esta vivienda. Nosotros estamos viendo que su auto está aquí sobre la vereda. Y acá hay un muro. Me imagino que han colocado este muro para que sea cochera de su vehículo. Usted lo dice así, señora. ¿Entonces por qué está su vehículo aquí, señor? Y te lo he puesto acá porque está malogrado. Ayer se me malogró el carro. No funciona el carro, está malogrado. Una consulta. ¿Queremos saber por qué esta escalera está construida aquí en la vereda? No puede decir nada. ¿Cómo que no, señor? ¿Usted no vive aquí? No, no, no. Yo vine a insistir. ¿Quería preguntarle sobre esta escalera que está construida sobre la vereda? Señorita, yo no vivo aquí. ¿Usted no vive aquí? No, estoy recogiendo ropa nomás. Ante el insistente reclamo de los vecinos, el municipio de Lagustia ordenó hace varios meses la demolición de algunos muros de concreto que ocupan la vía pública. Pero nadie hace nada para retirar el desmonte de la vereda. Todo está acercado, todas las veredas, igual como ayer también. Pero vino a la municipalidad con el tractor y rompieron todo y a la final lo dejaron así abandonado. ¿El desmonte? El desmonte todo y ni siquiera lo han recogido nada. Y acá se ha hecho un basural, se ha hecho, mira cómo dejan puertas, todo. Todo el desmonte está sobre la vereda. Y al dueño de la casa le han dicho para que retire, el dueño de la casa tampoco, no quiere sacar para que no utilicen su vereda. Son los nuevos invasores de la capital, vecinos frescos e irresponsables que se apropian de la vía pública con el pretexto de la inseguridad o simplemente porque todo el mundo lo hace. Nada de esto ocurriría si el municipio distrital cumpliría su función de fiscalizar y velar por el espacio público. Gracias.